Los Ángeles de Puebla Los Ángeles de Puebla Los Ángeles de Puebla La marca de las estrellas Disculpa Estúpido no te entiendo Alardeas de ejemplo De juntar corazones Un experto en conexión Te fallaron las flechas Y de tantas violetas Que por ti he regalado En mi jardín no hay ni una flor Pues dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelva mañana A mi corazón De la falla de locaciones Después de vacaciones Dejes de los amores Dile al amor Que muestra tu y mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Los Ángeles de Puebla Los Ángeles de Puebla Ven Desculpa Estúpido no te entiendo Si la suerte me odia Y me ha dado de herencia La fortuna de desamor Y te pido disculpas, pero no así eres la zona Mis febreros son largos aunque no sea tu intención Y el día del amor, no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón, ya no le ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, viejos de los amores Dile al amor y que fuera tu mi vida Dale mi despedida, cuéntame las razones Los ángeles de Puebla, 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 Puebla Calendario, visitas en mi horario si se trata de amor No me interesa oír más canciones No quiero ver flores si se trata de amor Tengo a dieta los sentimientos Evitando momentos de desilusión Pues dile al amor, no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón, en la falla de ocasiones Me fui de vacaciones, viejos de los amores Dile al amor y que me gratis mi vida Dale mi despedida Cántale las razones Música 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 Gracias por ver el video.